hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarrapa v3 estamos justo a la mitad del juicio vemos que maki era una tercera en discordia y vamos a ver qué es lo que ocurre primero teatro monocume y de los usos entonces el teatro del monocume y los usos ha empezado de nuevo pero que todos los monocups destruidos el segmento no era posible así que la cortina cayó rápidamente y el juicio regresa o continúa la lámpara de memoria se convirtió en el motivo cuando kokichi recordó que era un remanente de la desesperación planeé matarlo pensé que si lo mataba a este juego esta batalla entre esperanza y desesperación terminaría tenía confianza en mi talento como asesina sabría que podría hacerlo hemos tratado de terminar este juego antes pero fuimos tontos por lo que pensé sabía que kokichi tomaría ventaja de mi tontera de mí forma de pensar y simplemente porque así es él o por qué maki totalmente me entiende es por eso que necesitaba terminarlo yo misma tomé las flechas envenenadas y la ballesta y entré en al hangar con un exceso pero cuando entré al hangar vi algo que no había esperado kaito y kokichi estaban peleando entre ellos kokichi estaba había sido disparado con el brazo con una ballesta una flecha de ballesta probablemente por kaito cuando estaba peleando ambos se detuvieron y vieron el exceso probablemente sorprendidos de me parece arrepentido kokichi tomó inmediatamente el control remoto y planeó tomar control del exceso en la que estaba salté fuera del exceso antes de que pudiera y le disparé en la espalda con una flecha y eso debió haber sido suficiente para detenerlo ya que la flecha estaba llena de veneno el veneno strike 9 es cierto pero por qué se venó particularmente algunos de mis venenos en laboratorio eran mucho más letales quería que kokichi confesara sus verdades intenciones antes de que muriera y encontrar por qué estaba mintiendo siempre y tratando de confundirnos qué quieres decir si él era la mente maestra hubiera sido más fácil para él que esconderse en la sombra pudo haber hecho que la yunko que ya no está con nosotros estaba secretamente detrás de este juego en esa forma pudo haberse revelado como la mente maestra sorpresa para hacer más fuerte el juego debido a sus acciones sospechosas cualquiera pudo haber sospechado que él era la mente maestra especialmente con ese mensaje en el patio kokichi dijo que era una pista pero era necesariamente para él para que se deba buscar solo una pista interesante como un remanente a la desesperación me imagino que quería sentir la desesperación de su plan que estaba haciendo destruido pienso que se hubiera querido la emoción y hubiera llevado a cabo el plan de manera más de manera más percabida entonces cuando puso el plan y el plan se arruinó estaría completamente en desesperación es un buen punto maki debe haber querido escuchar a kokichi directamente pero no tenía sentido fue una tonta para pensar que pude haber tenido una charla seria con él que eres de qué estás hablando remanentes remanentes de la desesperación qué es eso no entiendo nada de lo que estás diciendo pero de cualquier forma porque estás empezando un juego cuando ya de haberse terminado ya sabes ya que todo no tiene sentido y que yo solamente más te gusta tanto matar cállate tonto me di cuenta que no tiene sentido continuar la conversación así que disparé la última flecha pero entonces se puso kaito qué kaito protegió a kokichi por qué por qué kaito protegería a kokichi en ese momento mi mente se puso en blanco sabía que tenías algo acerca del veneno corría al laboratorio de suichi por el antídoto entonces no tenías el antídoto contigo en ese momento utilicé el veneno strike 9 para torturar a kokichi por información pero planeé matarlo desde el principio eso es tan malo pero ese fue mi primer error debido a eso tú qué terminé matando a kaito cuando regresé con el antídoto el hangar había sido cerrado asumí que eso había sido kokichi pero por eso no podía entrar al hangar más necesitaba darle a kaito el antídoto de alguna manera así que fue a la ventana del baño kaito puedes escucharme rápido tómate este antídoto después de llamarle aventé el antídoto a través de la ventana del baño kaito se dio cuenta y tomó el antídoto pero kokichi se lo quitó lo siento pero no puedo morir aquí ya que soy la mente maestra de este juego espera solo hay un antídoto oh no tienes que preocuparte por kaito cumplió sus deseos ya fue al espacio buen punto condición para me siento mucho mejor me imagino que eso es todo o tal vez no porque ahora otro juicio va a empezar juicio tú serás la culpable para este caso sabes la culpable que mató a kaito yo yo maté kaito tontos juicios como si fuera a dejar de hacer lo que tú quisieras kaito kaito no me estaba protegiendo estaba protegiendo a maki esta situación se puso mucho peor maki se va a convertir en la responsable de matarte todo porque me estabas protegiendo a mi no te preocupes no te preocupes maki roll no voy a morir tan fácil solo déjamelo a mi yo terminaré este juego estás lleno de energía aún así en verdad no eres amor que quiero ver lo que un kaito muriendo puede ser entonces muéstrame que tienes no molestaré tus planes que estas no te preocupes por mi corre maki roll solo apresúrate y corre corre y vive tienes que vivir pero rehusé darme por vencida traté de entrar al hangar rompiendo el panel de control con mi cuchillo y al final no pude así es como vinieron las marcas al panel de control después de eso regresé al baño una vez más a la ventana pero no había nadie la puerta la puerta del baño estaba cerrada llamé pero mi kaito ni kokichi me respondió no podía hacer nada más todo lo que podía hacer era irme así es cuando lo decidí como la responsable que mató a kaito matar a kokichi durante este juicio en cambio de todas sus vidas eso es lo que pasó es kokichi sabía lo que sabía sabiendo lo que sabía aún ayudó a maki cubrir su crimen fue por eso que aplastaste a kaito en la prensa hidráulica kaito quería kaito quería que maki no tuviera problemas como su amigo me sentí obligado a ayudar como te atreves a burlarte de él llamas un amigo te disfrutaste vernos sufrir su malito a maki maki me da mucho miedo qué bueno que estoy en este exisal estoy seguro que maki ya me habrá matado si estuviera ahí con mi cuerpo entonces cuáles son los planes de todos con la verdad lista por qué van a votar pueden votar por mí pero si lo hacen todos mataremos juntos o voten por maki y vivirán bueno escuchan escojan qué quieren hacer no me importa por qué se están calmando tu vida depende de todo esto también a qué le importa solo escojan vamos por qué van a votar no podemos votar todavía no tenemos toda la verdad este caso no se ha acabado gracias por decirnos todo maki gracias a ti ya lo entiendo hay otra verdad escondida en tu testimonio una verdad escondida sí estoy seguro porque hay algo mal en el testimonio que nos diste la parte del testimonio de maki no concuerda la parte del testimonio que no concuerda es ah maki dijo que utilizó el cuchillo para romper el panel de control y entrar al hangar pero eso no tiene sentido porque hay un sistema de armas en la puerta corriza cierto la alarma de haberse activado si alguien se acercó a la ventana estaba demasiado enfocada para darme cuenta pero ahora que lo mencionas es raro tal vez el sensor solo la perdió la seguridad de ahí no es tan tonta si una persona rara se hubiera acercado a la puerta la alarma hubiera sido activada sin cuestión entonces por qué no se activó la alarma como te dije esto no se ha acabado todo hay una verdad secreta debe ser kaito cierto debe haber algún tipo de razón detrás de todo esto encontré esa razón nos ayudará a encontrar la verdad la alarma y ese momento el sistema no se activó entretar que no puede ser si te hubieras acercado el alarma hubiera activado 100% seguridad tal vez solo estaba rota tal vez solo estaba rota tal vez solamente tenía una configuración específica, o tal vez Maki está mintiendo en verdad me cuesta rotar el panel control con Kuzu, no voy a decir más mentiras ajá, ¿qué pensabas? no, 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 no pero Maki solo tenía una bomba, la utilizó durante nuestra lucha esta mañana la única otra persona que pudo haber utilizado fue Kokichi, ¿cierto? ¿ah? ¿por qué yo utilizaré una de electrobomba? no tengo razón para apagar la alarma, ¿cierto? sería una desventaja si hubiera hecho eso me imagino que sí, no puede aparecer ninguna forma por la que Kokichi quería cortar la... pero sabemos que el sistema de alarma fue neutralizado, tenía que haber estapado, en ese caso entonces ya lo tengo, desactivar el sistema de alarmas no era el objetivo real el objetivo principal que utilizó la electrobomba fue para desactivar la función de seguridad en la prensa la electrobomba no solamente hubiera apagado el sistema de alarma también hubiera desactivado la función de seguridad de la prensa hidráulica cierto, pero ¿por qué haría eso? hay una sola razón que alguien quisiera hacer eso pero si tengo razón, tal vez indicaría que estamos pensando en esto de todo de manera incorrecta ¿incorrecta? ¿qué aspecto de este caso va a encontrar la nueva evidencia? la causa de muerte de Kaito ¿qué? si la electrobomba se utilizó mientras Maki estaba tratando de llevar el antídoto tal vez Kaito no murió por veneno, pudo haber sido algo completamente diferente si, la causa de la muerte podía ser ahora la prensa hidráulica, Kaito pudo haber sido asesinado por la prensa hidráulica después de todo espera, ¿qué? ¿sí pudo haber sido? si, la seguridad no estaba activada la prensa pudo haber aplastado a Kaito mientras estaba vivo justo cuando intenté, aventé el antídoto, traté de abrir la puerta entonces, Kaito todavía debería estar vivo y si fue aplastado por la prensa hidráulica después de eso, tendremos la razón de su muerte en ese caso, significaría que el que mató a Kaito no fue Maki sería quien estaba operando la prensa hidráulica Kokichi ah, ya veo muy impresionante la prensa hidráulica pudo haber sido la causa de la muerte pero eso solo es una posibilidad ¿qué quieres decir? es posible que mate a Kaito con la prensa, pero no hay forma de saberlo la muerte de Kaito puede haber sido tanto la flecha envenenada como la prensa hidráulica ambas causas son posibles, pero no podrás determinarlo nunca no importa lo que hagas eso no es cierto probablemente podamos resolver este misterio también ¿cierto, Shuichi? ¿en verdad es posible determinar la causa real de Kaito? no, porque no estábamos odio admitirlo, pero Kokichi tiene razón, no tenemos forma de probar la causa de la muerte ¿qué dijiste? no puedes checar el cuerpo y no tienes ninguna evidencia concluyente no puedes deducir de nada de aquí en adelante no hay forma de que sepas lo que pasó pero yo sé, porque en verdad estuve en... 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 ah, así es que es lo que estabas tratando de hacer estabas tratando de hacer un asesinato sin solución ahora lo entiendes? si, ese era mi plan el detalle de este caso de Sineato no es la víctima desconocida pero más bien el culpable nadie lo entiende más que yo solo yo se la refiero no hay forma de sacar deducciones aquí escojan al culpable con su propia intuición intuición? ah, ¿les preocupa? ah, ¿estás preocupado? estoy seguro que los robots no tienen intuición ¿cierto? pero nada que puedan hacer con ello, así es como va el juicio entonces, ¿quién es el culpable? Maki o yo lo que siempre dice la emoción del corazón que late cuando el juicio ah, no, el culpable y el que no es culpable se enfrentan es hora de votar ¿qué? ¿ya? hey, esa es mi línea yo soy el que sigue cuando es hora de votar ah, vamos nadie va a encontrar la verdad ah, votemos esto no será un problema ¿cierto Monokuma? porque tú sabes quién es el culpable porque tú sabes quién es el culpable ¿no? justo como siempre sabes ¿eh? sí por supuesto ¿eh? ¿qué tipo de reacción es esa? ¿el culpable? ¿dices? ah, sí por supuesto, sí ¿por qué parece que estás preocupado? ¿preocupado? ¿yo? ¿de qué estás hablando? ¿qué está pasando con Monokuma? Monokuma ¿no sabes quién es el culpable tampoco? ¿eh? ¿qué quieres decir con que no sé? ¿qué es lo que no sé? no sabes, ¿sí? ¿qué quiere decir esto? ¿por qué no sabe Monokuma quién es el culpable? ¿Monokuma no sabe quién es el culpable tampoco? si Monokuma no lo sabe ¿qué nos dice acerca de este caso? ¿qué? espera ¿este caso? sí, eso es sí, eso es ese es el objetivo real de Kokichi ¿eh? ¿qué estás hablando? Kokichi no estaba tratando de hacer un asesinato que no pudiéramos resolver él estaba tratando de hacer un asesinato que Monokuma no pudiera saber tampoco ¿un asesinato que Monokuma no pudiera saber? pero ¿cuál es la razón de eso? Kokichi es el que controla a Monokuma pero ¿cuál es la razón de eso? Kokichi es el que controla a Monokuma pero consideran cuántos elementos de este caso podrían ser resueltos ¿qué es este caso? Monokuma siempre necesita los detalles específicos de cada crimen ¿cierto? eso significa que se necesitaba alguna forma de monitorearnos tal vez había cámaras escondidas colocadas estrategicamente para evitar nuestra detección no estoy seguro pero debe estar manteniendo una vista con nosotros Kokichi probablemente utilizó la electrobomba para definir o dañar lo que era fuera de eso la electrobomba prevenía a cualquiera de las cámaras de enviar video en el ámbrico lo que quiere decir que no importaría donde están las cámaras de vigilancia escondidas como dije ¿cuál es el punto? Kokichi es el que controla a Monokuma como dije ¿cuál es el punto de eso? Kokichi es el que controla a Monokuma antes de que terminemos eso con seguridad quiero dejar una cosa en claro si el objetivo fuera crear un crimen que derrotara a Monokuma los exisales si los exisales no estaban protegiendo a Monokuma estaban estaban viendo a Monokuma viéndolo si recuerdo si recuerdo lo que Monokuma dijo antes en la investigación ah y esa vez los exisales estaban en piloto automático y se dijeron para solamente observarme a mi si estuvieran protegiéndolo como guardaespaldas no hubieran estado viéndolo hubieran estado escaneando el área viéndonos pero no estaban eso implica que no estaban viéndonos estaban viéndolo estaban tratando de asegurarse que Monokuma no iría cerca de la escena del crimen eso me recuerda antes que robara el exisal todas las cuatro unidades estaban enfocadas en Monokuma es por eso que cuando robé el que utilicé para entrar al hangar los otros no me persiguieron entonces Monokuma debe haber estado hablando acerca de Maki aun si alguien se pone en una desventaja el juicio siempre debe ser justo la persona que tiene esa información conmigo que me dio esa información no parecía interesado en compartirla con ustedes tú la compartes entonces de esa forma será justo para todos los participantes no quería compartir esa información porque la la pondría en contacto o la pondrían con la persona en ese caso solamente podría haber sido Maki tienes razón entonces para sumarizar esta discusión Kokichi utilizó la electrobomba en el hangar y los exisales para ver a Monokuma así crea un escenario donde Monokuma no tiene idea de quién es el culpable te dije que no hay punto, Kokichi es el que está, no tiene sentido, Kokichi es el que está controlando Monokuma no, Kokichi probablemente no está controlando Monokuma después de todo pero Kokichi es la mente maestra ¿cierto? no es así que está controlando Monoku Kokichi puede no ser la mente maestra ¿qué? ¿qué? recuerden que la única razón por la que sabemos eso o que pensamos eso es porque Kokichi nos lo dijo Monokuma no ha dicho ninguna palabra acerca de eso, es posible que Kokichi solamente nos mintió no hay forma, no hay forma que yo mentir definitivamente estoy controlando Monokuma, el mente maestra de este juego soy yo el que puso a los últimos sobrevivientes de la humanidad unos contra otros soy completamente yo es cierto, es una remanente de desesperación, ¿cómo olvidaríamos eso? pero eso no quiere decir necesariamente que él es la mente maestra ah, bueno, me imagino pero en verdad es posible bueno, Monokuma no puedo responder esa pregunta sin causar problemas no puedo responder esa pregunta sin causar problemas ¿por qué tengo que correr este juicio? siendo justos y complejo mucho más razón para darnos la respuesta si no haces la verdad en este momento serás un complejo de las mentiras de Kokichi eso parece un juego justo dirías que este juicio es justo? sí, dinos ¿es Kokichi en verdad la mente maestra o no? no hay necesidad de pensar acerca de ello están pensando demasiado al frente, ¿saben? ¿no es tú normalmente el que va adelante? ah ya ven, no me importa porque es probablemente parte de tu estrategia también pero con el interés de ser justo supongo que es bueno ahora decir la verdad a diferencia de las mentiras que te gusta decir tanto la verdad debe ser imparcial para todos y ¿cuál es esa verdad? no estoy siendo controlado por Kokichi porque él no es la mente maestra eso es cierto, ¿verdad? Kokichi solo lo estaba molestando nunca les dije que él fuera la mente maestra ¿entonces era una mentira de Kokichi? sí, eso es lo que significaría con la llave del último motivo fue el primero en saber la verdad del mundo exterior basado en sus deducciones fabricó una mentira para hacerles pensar que él era la mente maestra ya veo las deducciones de Kokichi ¿quieres saber? entonces les diré estoy un poco aburrido con todas las mentiras así que les diré la verdad desde ahora ok sus deducciones tuvieron muchos detalles correctos muy impresionante de manera, siendo honesta ¿pero qué con los exisales? si Kokichi no fuera la mente maestra ¿cómo los controla tan fácilmente? solamente utilizó el control remoto de Mew, ¿cierto? el control remoto de Mew entonces el control remoto que estaba usando Kokichi fue hecho por Mew oh, no sabían Mew no solamente inventó la electrobomba y los electromartillos también hizo un control remoto que puede hackear cualquier aparato electrónico Kokichi solamente le puso un receptor a cada uno de los que sale y se los llevó ¿no es un poco falta de justicia decirles todo eso? la, ser justo no tiene que ver con esto, les ofreí esta información únicamente porque estoy molesto molesto contra ti por tratar de usurpar el rol de mente maestra y tomar parte del juego bueno, como sea, es más interesante derrotar a un enemigo que juegas exclusivamente ¿qué pasa? parece que en verdad están peleando no hay duda con eso, Kokichi no es la mente maestra solamente nos estuvimos moviendo de un lado a otro por las mentiras de Kokichi todo el tiempo ¿qué estás tratando de cumplir perteniendo a ser la mente maestra, Kokichi? ah, ¿vas a estar quedarte callado? esto es tan frustrante pero si no es la mente maestra, ¿quién es? ¿por qué están tan seguros de que hay una mente maestra desde un inicio? ¿qué? ¿qué quieres decir? es algo que tengan una base de que tengan que saber y no necesitan saber pero quiero saber la mente maestra real, no es Kokichi, ¿quién podría ser? estaba pensando que fuera Junko Enoshima, pero no puede ser está muerta, nunca podría estar en contacto con ella entonces, ¿quién hizo esto? ¿quién planeó este juego? de cualquier forma de cualquier forma esta conversación se ha ido de su camino regresemos las cosas a posiciones este juicio es para darse cuenta quién es el culpable, no lamentan esto entonces, sí, empiezan a hablar, estoy de acuerdo antes de que nos preocupemos quién es la mente maestra o cuál es mi intención encontramos quién es el culpable pero Monokuma no sabe quién es, ¿cómo se supone que podría confirmar los resultados? no necesitamos preocuparnos por eso, dejamos la toma de decisiones a Monokuma pero tenemos que llevar el juicio también, así que no hay errores, ¿ok? ¿estás tratando de que yo haga algo? has estado viendo cómo resolvamos todos estos casos, pero no puede ser solo un espectador más tú vas a participar en el juicio de aquí en adelante buen punto entonces, continuemos este juicio, Monokuma también tienes que usar tu cerebro este será el último juicio, yo contra Monokuma tú contra Monokuma cuando juego un juego siempre intento ganar mi intención es ganar pero que se considera ganar este juego vencer a los otros jugadores, no vencer a la mente maestra del juego es la verdadera victoria y así es como ganaré, por eso es que decidí si puedo engañar a Monokuma hasta el final, entonces seré el verdadero ¿nos estás trayendo con esto? ¿solo para que puedas ganar un juego? te da razón como lo sospeché tu proceso de pensamiento desafía toda la lógica pero ya que el mundo exterior está en ruinas totalmente, este juego es el único entretenimiento que tenemos por lo menos puedo divertirme con este juego con todo y sentirme bien al final por ganar en verdad es una remanente de la desesperación la forma en que piensas es solo caótica la música remanente de la desesperación como sea, empecemos esto si los estudiantes de Monokuma no saben quién es el culpable, entonces yo soy el ganador no me sobreestimes, o Suichi y los otros de esa forma es justo como un remanente de desesperación tratar de asumir control del juego pero estos niños son todo lo que queda de la Academia Hope's Peak si crees que van a hacer esto fácil para ti, piénsalo mejor ¿de quién estás tomando? ¿de quién te estás poniendo parte? ¿lado? ¿no es Anubia? Monokuma se une a su equipo Monokuma Ultimate Spare Headmaster ¿quién te invitó? ahora, unamos fuerzas y descubramos la verdad detrás de este caso creo que es un buen momento para terminar o que se va a poner bueno esto continuamos en la siguiente entrega que probablemente va a ser el final del juicio entonces, nos vemos pronto cuídense mucho y hasta luego vamos que nos esperen